director general del Instituto Politécnico Nacional. Finalmente, para conformar este honorable presidium, nos acompaña la doctora Marisol Silva Laia, quien será nuestra moderadora en este panel. La doctora Marisol Silva Laia es doctora en educación e investigadora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Actualmente dirige dicho instituto. Sus trabajos de investigación se enmarcan en las líneas de calidad, de equidad de la educación superior y sobre políticas públicas. Ha llevado a cabo numerosos estudios sobre calidad y evaluación de la educación, equidad y justicia en educación, políticas de educación superior y el primer año universitario. Actualmente desarrollo el proyecto La Dimensión Pedagógica de la Equidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores a nivel 2 y al Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Sin más preámbulos, doctora Marisol Silva Laia, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. También quiero agradecer el que se haya organizado un evento como este, tan importante. agradecer la presencia de todos y expresarle a mis colegas de la mesa el honor que me conceden al poder moderar esta discusión y este diálogo que vamos a tener en esta tarde. También vamos a ajustarnos un poco en los tiempos y esa función triste me va a tocar. Espero que la acepten con buen ánimo. Y en esta mesa se trata de, una vez que se ha planteado en la mesa primera, un panorama general de la educación superior. La mesa segunda nos habla de los grandes retos y han sido magníficas las exposiciones que nos permiten ver más allá de lo que estamos viviendo el día de hoy y imaginar cuáles son esos retos. Toca esta mesa que dialoguen, que nos sugieran ideas sobre la agenda y la proyección de la educación superior. Algunas cosas ya se han tocado en las mesas anteriores, que nos van dando pistas o por lo menos ideas sobre las cuales podemos reflexionar. Simplemente haciendo un breve recorrido, una breve síntesis de puntos que han llamado la atención de varios de nuestros magníficos ponentes y que se reiteran como problemas fundamentales de la educación superior. Al inicio de la primera mesa, Roberto Rodríguez hacía un brevísimo recorrido histórico de los grandes desafíos y planteaba, que se planteaba en la antesala del siglo XXI, planteaba problemas de regulación, problemas de calidad, problemas de inclusión y pertinencia, un financiamiento escaso y el reto de la calidad y la cobertura. Es interesante que, retomando estos grandes retos con los que iniciamos el siglo XXI, se han hecho presentes a lo largo de las diversas intervenciones que hemos tenido. Quiere decir que estos problemas se mantienen, algunos se recrudecen. Y de lo que se trata en este momento, yo creo que el gran reto para nuestra mesa y para quienes estamos interesados en este tema y que nos convoca el Senado, es pensar las cosas de otro modo. De alguna manera, se han intentado encontrar soluciones a los problemas de cobertura, a los problemas de equidad e inclusión, inclusive a problemas financieros, con fórmulas, mecanismos que han demostrado tener límites, límites muy serios. Y el día de hoy necesitamos pensar las cosas de un modo diferente para ver si finalmente podemos obtener, o por lo menos encaminarnos en la línea de obtener los resultados que esperamos. De esto que se ha dicho tantas veces, que a veces suena un poco retórico y que tendríamos que hacer algo más para dejar de que sea retórico, y es el hecho de que la educación sea un motor para el desarrollo nacional, para el desarrollo de la sociedad y para la consecución de un país distinto, más justo, más democrático. Muchos creemos que es posible que la educación juegue este papel, sin embargo, nos hemos atorado en el camino y en las formas de lograrlo. Sin desvalorar los logros que se han tenido en la materia, es cierto que ha habido un esfuerzo importante en el país por impulsar el desarrollo educativo, sin embargo, no estamos satisfechos con los resultados. Permanecen problemas de cobertura, de equidad, permanecen inclusive problemas en la conceptualización de estos términos que empiezan a ser cotidianos, pero que no estamos del todo de acuerdo en qué es calidad, qué es cobertura. Salí entre la primera y la segunda mesa, ¿tenemos un financiamiento escaso o tenemos un financiamiento suficiente? Y planteaba Felipe Martínez Rizzo una pregunta que es interesante porque podría dar como un panorama de la discusión, es el tema de qué educación queremos para qué sociedad, en qué sociedad queremos vivir y en ese sentido tendríamos que pensar en esa educación. Están planteados algunos de esos retos, yo no voy a tomar más tiempo en esta breve introducción, y lo que me toca ahora como moderadora de la mesa es presentar a nuestros distinguidos ponentes. Voy a comenzar dándole la bienvenida y agradeciendo la presencia al doctor José María Antón. El doctor José María Antón es funcionario del Gobierno de España y desempeña actualmente el puesto de secretario general de Virtual Educa. Me ha dicho generosamente que él viene de otro mundo y entonces que haga una breve presentación y que no tomemos minutos en alargarnos, pero sí vale decir, bueno, algo de sus estudios, tiene una licenciatura en lingüística y literatura comparada, tiene también una maestría en estudios latinoamericanos y un doctorado en la Universidad Complutense, que no nos dice en qué temas. En temas de la importancia de la lingüística en el mundo. La importancia de las lenguas en el área de lingüística. Pues bienvenido doctor y tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, muchas gracias a los senadores Hermosillo y Romero Gix por la invitación y muchas gracias a Luis y a Finpes por tenerme aquí hoy con ustedes. Cuando digo que vengo de otro mundo, yo vengo de programas de cooperación internacional y de programas multilaterales y por lo tanto, quizás no es pertinente lo que yo pueda aportar a este debate, pero sí que pueda dar una visión un poco internacional de lo que hacen algunos de los organismos internacionales en este momento, en este campo. Particularmente lo que hace la Organización de los Estados Americanos. Aquí tienen nuestra web. Virtual Educa es un programa de la OEA dedicado a intentar transformar la sociedad a través de la innovación en educación para lograr uno de los grandes conceptos de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sustentable que ya saben ustedes que se aprobaron en Naciones Unidas el otro día en Nueva York y que sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los Objetivos de Desarrollo Sustentable son para el periodo 2015-2030 y obviamente la educación superior tiene que vincularse a esos objetivos. Y con respecto a la educación, el tema es educación de calidad para todos. Obviamente la calidad es el tema central y el otro tema es la pertinencia. El tercer tema es la inclusión, todos ellos vinculados al desarrollo, como ustedes saben y como los ponentes de las mesas anteriores han expuesto mejor que yo. Sin embargo, sí quiero aquí añadir que la OEA tiene básicamente un programa de becas importante que ustedes me imagino que conocen y que luego a través de Virtual Educa desarrolla el portal educativo de las Américas del que hablaremos un momento a continuación. Pero quiero presentarles la perspectiva desde la calle de lo que significa la educación no formal, la educación no directamente, la educación superior, en este caso lo que se llama educación superior a distancia, porque de alguna manera los temas hemisféricos tienen que estar vinculados, si queremos vincularlos a desarrollo y a inclusión, a temas de lo que se denominaba hasta hace poco educación a distancia. Hemos cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho, pero todavía queda ahí el resquemor de que la educación a distancia, la educación virtual, la educación no presencial, no tiene la calidad suficiente, o por lo menos no tiene la calidad de las universidades tradicionales, de las universidades presenciales. Y a veces algunos gobiernos adoptan políticas respecto a esto mismo. Hay un gobierno de América del Sur que prohíbe la formación virtual, la formación a distancia de los docentes o el desarrollo profesional de los docentes y que pone en cuestión todo lo que tiene que ver con temas virtuales, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los debates que afectan a la educación superior no convencional, a la educación superior a distancia, que de todas formas no es nueva, es una educación que lleva ya mucho tiempo. Y el otro debate es un debate de sentido común. La pregunta es que el alumno tiene que estar en contacto con el profesor, lo que todos entendemos. Pero esa no es la cuestión en la sociedad, como se planteaba antes, en la sociedad globalizada, tecnológica, del milenio en la que vivimos. Para contestar a la primera, hay grandes universidades virtuales, hay grandes universidades a distancia en el mundo y específicamente en México. Por citar algunas, la Universidad de Sudáfrica, la UNICIS, atiende a más de 200.000 estudiantes, pero la Universidad de Hong Kong atiende a 150.000. Y eso sí que tiene que ver con equidad, porque de otra forma sería imposible. Ya saben ustedes que hay más solicitudes de acceso a las universidades que capacidad tienen estas universidades. Y de lo que no se trata es de estar construyendo edificios todos los días, porque con eso no llegaríamos a adaptarnos a las necesidades de la sociedad, que son muy cambiantes y en el siglo XXI no totalmente predecibles. Por respecto a la relación profesor-alumno, es un debate que no tiene sentido a partir del año 2000, o desde luego a partir del año 2015. Como tampoco tiene sentido la teoría de la educación con la tecnología no ha cumplido los resultados esperados, hay que reevaluarla. No, lo que hay que hacer es ver por qué no nos ha cumplido, pero reevaluar nada, porque en el mundo que vivimos no vamos a reevaluar si vamos a estar con máquinas o si, no porque la contestación es obvia. Y en inglés se dice so what, no nos ha cumplido, so what, ¿qué hacemos? Nos volvemos al pizarrón, ¿hacemos eso? Entonces, como esa no es la solución, lo que hay que decir es que estamos en un mundo en donde el blended va a ser el rey en todo. ¿Por qué? Porque las universidades tradicionales van a tener una vinculación virtual evidente que ya tienen y porque las universidades virtuales tienen mecanismos suficientes para hacer lo que es el tercero de los planteamientos, que es I más D más I, innovación, desarrollo, investigación, desarrollo e innovación. La I pequeña correspondiendo a innovación, quizás a lo mejor también tendría que ser igualmente grande que las dos, ¿no? I más D más I y no programas pequeñas. Me diciendo, bueno, vamos a dejar ahí la innovación y a veremos después lo que pasa. Las universidades, como ya sabe, el rector del Tecnológico de Monterrey, que hace un minuto estaba aquí, ellos siempre en el campus de Monterrey, tienen un laboratorio virtual de investigación que en nada hace que apalidecer esa investigación con respecto a las otras investigaciones. Como me quedan cuatro minutos, les voy a abreviar lo que estoy diciendo. Y les voy a decir mi perspectiva de lo que la universidad del siglo XXI o de los nuevos objetivos de desarrollo sustentable supone. Esa universidad tiene que estar conectada y tiene que haber conectividad y eso es inclusión para todos los seres humanos. La cobertura significa conectividad. La vicepresidenta del Gobierno del Perú, y eso no es tema universitario, pero lo que comparto con ustedes, tiene un proyecto que se llama Ningún niño sin escuela, ninguna escuela sin conectividad. Porque no tener conectividad arriba de la cordillera significa no tener la opción de tener educación de calidad o educación con equidad, porque eso supone unos desajustes que en la sociedad del siglo XXI no van a propiciar la competitividad que es la base del desarrollo de los países, como ustedes bien saben. En el ámbito universitario, las universidades tienen que ser autosuficientes, es decir, ya saben ustedes el discurso, hay expertos en virtualizar universidades y llegan los expertos. Y si no, 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 esta consultoría se la vamos a dar gratis. Y luego la plataforma también. Qué pena que la plataforma para formar a sus docentes en su uso valga dos millones de dólares, pero se lo vamos a rebajar a uno. ¿Verdad que saben ustedes de lo que estoy hablando? Bueno, pues entonces las universidades tienen que ser autosuficientes. Los profesores tienen que ser pertinentes, y la pertinencia es lo que esta mañana se explicaba. La pertinencia es adaptarse a las necesidades, no del mercado, sino a la sociedad en que vivimos, pero también a las necesidades del mercado. Los contenidos tienen que ser significativos. Los MOOC, los REA, son contenidos que se asocian a los contenidos tradicionales y a lo que es la producción intelectual de las universidades. Tiene que haber una diversificación efectiva. Lo que es la educación dual tiene que ser uno de los elementos centrales de la educación superior del siglo XXI. La investigación tiene que, unida a la mano de la innovación, tiene que ser esencial. Saben ustedes que uno de los problemas de América Latina es que no hay tantas universidades de investigación, y los gobiernos quizás ahí o las agencias internacionales sí que deberían hacer un esfuerzo. Y por último, lo que se denomina en inglés es la cooperación público-privada, es fundamental. Yo les quería simplemente decir que nosotros, y si pasan a la otra lápida que tenemos, y ustedes pueden explorarlo en la web, estamos desarrollando el campus virtual de las Américas, si no ahí lo encuentran, y que con el campus virtual de las Américas estamos desarrollando una red que se presentó en nuestros foros de encuentro, que algunas empresas dicen que son de lo más importante que a nivel mundial. Estuvimos en Guadalajara en junio, y en Guadalajara hay un foro, y en todos los años un foro de educación superior, internacionalización e innovación, porque la Universidad del siglo XXI tiene que ser internacional. En esos foros se planteó en Guadalajara la creación de una red que se llama Red de Innovación y Gestión del Conocimiento, que dirige Alejandro Llobet, de IPADE, y Julieta Palma, de UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, aquí presente conmigo, y que intentan plantear una serie de temas que yo, para acabar, les voy a leer. Es un estudio de Stanford, de Harvard, del MIT, de IPADE, de Forbes, de Oxford, es decir, de una serie de entidades que se han puesto a decir cómo él es el estudiante actual. Ya saben ustedes que el estudiante actual, o que viene, va a ser el de la generación Z. Z, ya saben, los españoles lo pronunciamos así, y por eso delatamos nuestro origen. Miren ustedes lo que dicen este estudio sobre los estudiantes de la generación Z. Es una nueva generación de personas divergentes, multitarea, que lo consumen todo, incluido el conocimiento. Es una generación que tendrá alrededor de 17 trabajos distintos en su vida, y probablemente uno lo tendrá nada que ver con el otro. Esa es la generación Z. Z, en el marco de la revolución digital, en el marco de nuevos modelos económicos y de negocio. ¿Y cuáles son las preguntas que se plantea el estudio? Y con eso termino. Ante las tres grandes tendencias, ¿cuáles son los principales riesgos de pérdida de competitividad a nivel país? Es la primera. Hay cuatro, nada más. La segunda, ¿cómo debe estructurarse la nueva oferta educativa, misma que no puede ser basada en normas rígidas, ni perfiles de egreso, ni desarrollo de competencias específicas? La tercera, ¿qué acciones deben tomar los gobiernos para adaptar empresas e instituciones educativas a los tres entornos, tecnología, modelos económicos y nuevas generaciones? Y la cuarta, ¿cómo se vislumbra la empresa en este ámbito como facilitadora de conocimientos de las experiencias que no dan las instituciones educativas? Que sepan ustedes que en Washington, en el resto del hemisferio donde estamos todos los días, trabajando tanto con universitarios como con maestros, que son los que originan a sus estudiantes, que luego van a tener ustedes para convertir en ciudadanos preparados tecnológicamente y como ciudadanos del futuro. Estamos ayudando en lo que podemos. Cualquier cosa, seguimos a su disposición. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor José María Antón. Muy interesante el marco del uso de la posibilidad de educación a distancia y educación virtual como una manera de responder con calidad, y ahí está el gran desafío, a las demandas por educación superior y esta mezcla que hace entre equidad y cobertura a través de este sistema es un dato que vale la pena tomar en cuenta. Y creo que también las reflexiones que nos ha compartido el doctor, el doctor Antón, es un poco lo que José Joaquín Brunner ha señalado para América Latina, el debate entre la agenda del pasado y la agenda del futuro y cómo tender ese puente. Tal vez las tecnologías son la agenda del futuro, nosotros todavía tenemos agendas del pasado, universidades que no tienen conectividad y que tenemos que también poner, tal vez en la agenda, encontrar esos puentes. Muy interesante, muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora al ingeniero Rodrigo Guerra Botello, que actualmente es el secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, la FINPES. El ingeniero es ingeniero químico por el Tecnológico de Monterrey y fue rector de la Universidad Región Montana hasta julio del 2012. Además, varios cargos importantes, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito académico, una amplia experiencia en materia de educación superior y por eso nos resulta muy interesante que participe en nuestra mesa y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes otra vez a todos. En mi larga carrera profesional de 52 años casi, he ido a muchos foros, muchos cursos, muchas reuniones, muy importantes como esta. Aquí se han discutido temas muy sensibles que te dejan mucho que pensar, que te mueven a la reflexión. Y el gran reto que yo siempre he visto en mí y en el resto de las instituciones donde he estado es qué sigue después de que se termine el seminario, qué hacemos con toda la inquietud, qué hacemos con todo lo que entendimos de lo que es, lo que nos rodea en el presente y lo que nos va a rodear en el futuro. Y el primer llamado que uno le puede hacer al mundo universitario es ser extremadamente práctico, comprometido y ético y actuar pronto y rápido y profundo en las cosas que hoy nos inquietaron. Y lo que yo voy a decir, pues es como un colorario de todas las cosas que hemos revisado. Hoy en la mañana hablaban de la relación, yo creo que está documentada por el OCDE, por el Banco Mundial, por el World Economic Forum, de relación entre bienestar social, competitividad de los países, productividad de la mano de obra, calidad de la educación superior. No hay un país que muestre, se salga de esa cadena tarde o temprano y tiene que cumplirla. Y nosotros hablamos mucho de tener mejores condiciones, de reducir la pobreza, del ingreso per cápita y Carlos Prieto habló de la competitividad y de la productividad de la mano de obra que tenemos en el país. Y no podemos lidiar con ello de una forma aislada ignorando que la razón principal y la consecuencia y la base para lograr todo eso es la educación, la educación superior. Y eso nos deja a nosotros con una gran responsabilidad que creo que debemos de cumplir con mucha tingencia. FIMPEC y sus universidades creemos firmemente que México necesita de entrada una sola visión de la educación superior sin discriminaciones, sin distinciones, con igualdad de consideraciones, privilegios, obligaciones y derechos. Y nos sentimos que esa es la mejor forma para ayudar al desarrollo de nuestro país, se lo debemos a la sociedad. Y creo que la cultura de rendición de cuentas a la sociedad tiene que formar parte de nuestro quehacer diario. Les decía en la mañana que la cantidad de dinero que invierte la sociedad en la educación es muy alta. Tan solo la educación particular le ahorra al gobierno de la república 160 mil millones de pesos al año que pagan los papás después de pagar sus impuestos. Esa cantidad de dinero es como 80% de lo que cuesta el aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, tomemos conciencia del esfuerzo que hacen los 4.5 millones de padres de familia de la gente de la educación particular y, como dijo el Salazar Mosillo hace rato, de los contribuyentes, de lo que invierte en México o de sus recursos en la educación superior y que aprendamos a responder por los resultados por ello. Algunas otras reflexiones me llevan a hablar de la normatividad que hice hablado sobre lo que rige, cuando menos la educación particular, la educación superior particular. Y estando en la casa de uno de los cámaras del ámbito legislativo, me voy a atrever a decir que muchas veces los legisladores legislan sobre leyes que, francamente, no tienen aplicación. Que no, la sociedad no tiene infraestructura en instituciones para hacerlas cumplir. Hace rato hablaban de la colegiación y la certificación obligatoria de los abogados. Y, bueno, hay 700 mil abogados en el país que nadie dice cómo se es que lo van a colegiar y certificar cuando están regados en cientos de ciudades de la República. Pero hay gente que quiere sacar una legislación. Y eso, como que los tiempos para ello nos llevan, nos obligan a que legislemos con la conciencia de la efectividad de los costos y la pertinencia de cada una de las instituciones. Así que la normativa de educación superior nos gustaría verla en una forma flexible, sencilla, que responda a los cambios de los tiempos, a las rapideces, a la rapidez que tienen las instituciones, que tenemos que reaccionar las instituciones, porque la sociedad cambia. El mercado laboral provisional y las inquietudes y los deseos de un México muy plural y muy diverso que tenemos hoy día. Aunque no es materia, y el orador anterior Carlos Petro lo mencionó, tenemos un serio problema de lo que es el marco fiscal. El marco fiscal entendemos, hicieron una reforma fiscal integral y no hubo tiempo de desagregar y diferenciar, pero hoy por hoy el marco fiscal no apoya la educación superior. La política económica de México no apoya la educación superior, no apoya la educación. Y lo digo porque conozco los retos y las grandes necesidades de la educación pública y ciertamente educación privada. Pero entonces debemos de tener una normatividad y un marco fiscal que promueve el crecimiento y la calidad de la educación superior. Otra reflexión que me lleva es que la Secretaría de Economía habla de muchos de desarrollo económico y de muchas estrategias, pero hoy por hoy necesitamos que los 450 mil egresados de licenciatura de cada año tengan un lugar para trabajar. Y yo creo que la Secretaría de Economía debería enfocar su desarrollo económico a nichos que no solo produzcan número de empleos, sino que produzcan empleos relevantes de mayor valor agregado que hagan posible que los salarios que puedan pagar los empresarios sean mayores a los que hoy pagan, tal que tenga un significado. Yo creo que eso se puede llevar a los terrenos de la rentabilidad o la efectividad o la rentabilidad de educación, pero dejémoslo en que debería haber una política que privilegie la calidad de los empleos que se producen en México. Entendemos que por razones a veces políticas se habla solo del número de empleos y nadie habla de la calidad de los mismos. Otra cosa que quería comentar y se habló aquí es, yo no comulgo, FIMPES no comulga con la idea de que hay mexicanos que no deberían de tener educación superior. Yo creo que los mexicanos deberían de tener educación superior de diferentes perfiles, diferentes formas, diferentes alcances, con diferentes definiciones de calidad, pero con calidad y con diferentes perspectivas de desarrollo profesional. Una sola definición y jueces que deciden quién sí y quién no, no creo que sea ni justo ni equitativo ni signo de los tiempos. La cobertura que se habló aquí y no es que queramos compararnos con el 98% de Corea, pero lo 30, 34 que tiene México deja 7 millones de muchachos fuera de las aulas universitarias y como lo hablábamos ahí en la mañana y eso es injusto. Entonces, podríamos buscar cierto tipo de normatividad, cierto tipo de marcos fiscales que ayudaran a que hubiera más espacios en los recintos educativos sin deterioro de la calidad para que más muchachos y luego tener el amarre con el, ya se fue Juan Pablo Castañón, pero el amarre con el sector productivo. El sector productivo, yo que pertenecía él muchos años, nos gusta más quejarse, quejarnos, que aportar soluciones, pero la verdad es que tienen razón, ellos debemos ser, y perdón por la expresión, los clientes de las universidades, ¿ok? Y sí, claro, como dijo el rector de la UDG, no todo es el mercado provisional económico porque necesitamos artistas y filósofos y pintores y músicos, pues cada uno de esos debería tener su marco de referencia de éxito provisional. A mí me parece que la pertinencia de la educación se habló aquí, pero cuando ustedes ven las estadísticas del desempleo y subempleo provisional y la cantidad de plata que ganan los licenciados, los que tienen un título universitario, y hay 7 millones, 7.5 millones de seres humanos que ejercen la provisión con un título universitario, el promedio de compensación cuestiona seriamente el rol y la efectividad de las instituciones educativas. Evidentemente hay jóvenes que dicen ¿yo para qué quieren que estudie? Páguenle quien le pague los estudios para ganar un salario de 4.500 pesos al mes o de 5.000 pesos al mes. O sea, tenemos que hacer algo para que la educación sea pertinente con la ayuda del sector productivo. De otra forma, carecemos mucho de sentido de nuestras tareas que desarrollamos. También hemos hablado mucho de la calidad educativa, yo creo que la calidad educativa tiene que darse la mano con la pertinencia. Y cuando lo dijeron varias veces aquí, cuando el mundo del trabajo nos dice tus alumnos saben esto, no saben esto, no saben esto y no saben esto. Y nosotros sabemos, yo creo que en términos de diagnóstico no hay mucho más por hacer, en términos de diagnóstico sabemos lo que el sector productivo y el sector laboral requieren, está ahora en nosotros en responder en los términos de los idiomas y de los manejos de la tecnología y de los trabajar en equipo y más que, a veces estamos hablando más que idioma el inglés, necesitamos entender la cultura de negocios de otras sociedades. No se trate de pasar el examen de TOEFL, se trate de entender cómo se hacen negocios en otras sociedades y eso es muy diferente a enseñar idiomas. finalmente la parte de la calidad la FIMPE se inclina por la rendición de cuentas y por el análisis del desarrollo de los egresados. Por supuesto, hay actividades de extensión universitaria, hay investigadas, actividades de investigación que es parte de la vida universitaria, por supuesto, pero por mucho las 3 mil universidades que hay en México, gran parte de su tarea es preparar jóvenes con los valores que dijo el rector del TEC, con la preparación que les abra camino y logre sus sueños y sus ambiciones profesionales, sus ambiciones personales. Así que, a mí me parece que tenemos que abrirnos a la crítica, tenemos, yo no sé si debemos de tener una procuraduría del estudiante, yo, esto parece que es como un autogol, pero créanme que si no tenemos un sistema de autocrítica, de evaluación, de medición y de autocrítica, vamos a batallar mucho para entender los retos y resolverlos en la educación superior. Pero si lo resolvemos y creo que los podemos resolver, creo que no hay ninguno de los problemas que tengamos que no sean manejables y con compromiso y ética abordables, creo que México puede vivir tiempos mejores. Gracias. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Guerra Botello. Surge la preocupación nuevamente sobre la legislación en general y en lo particular la legislación para las universidades particulares. Parece ser que sigue siendo un tema que hay que tender en la agenda de educación superior y si se permite la expresión algo que podría recoger lo que planteaba el ingeniero habría que ser una legislación pertinente hablando de pertinencia en educación y la pertinencia tendría que ver con la realidad en la que están trabajando las universidades particulares y su vinculación por supuesto orgánica con el sistema de educación superior un tema insensible el marco fiscal y la flexibilidad necesaria para poder responder mejor a criterios de calidad. También señala como parte de la agenda y de los retos a atender algo que ya señalaba blanca heredia el desajuste entre el número de egresados y el número de empleos que se genera para esos egresados entonces la necesidad de una visión articulada entre el sector productivo y la educación y esto parece que es un punto fundamental porque muchas veces se espera que desde la educación se resuelvan problemas como por ejemplo la inserción en el mercado laboral que no necesariamente depende de un sector como el educativo. El tema de responsabilidad y rendición de cuentas que resulta fundamental para las universidades particulares sobre todo después de la explosión de universidades que hubo y que se perdió un poco esta posibilidad de dar cuentas de la calidad con la que están funcionando y que tendría que formar parte también de esa normatividad sobre todo de la responsabilidad social y nuevamente surge el tema de la cobertura y ha sido un tema que nos ha acompañado a lo largo de las tres mesas. Tenemos una cobertura suficiente tendríamos que incrementar cuál es el destino de esos egresados y es un punto que allí sigue latente y que seguramente seguiremos abordando. Muchísimas gracias ingeniero Guerra Botello y daremos ahora la palabra al maestro Jaime Valls Esponda. El maestro Jaime Valls es maestro en economía política tiene diplomado en información en tecnología licenciado en economía del ITAM. Actualmente como sabemos es el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior una gestión que tiene cuatro años del 2015 al 2019 anteriormente fue rector de la Universidad Autónoma de Chiapas de 2010 a 2014 presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y ha tenido también diversos cargos tanto en el gobierno estatal como en el gobierno federal bienvenido maestro y tiene la palabra muchas gracias doctora nuevamente agradezco muchísimo a los senadores Romero Hicks y Hermosillo la extraordinaria iniciativa de realizar este foro saludo al ingeniero Rodrigo Guerra secretario general de FIMPEX al doctor Enrique Fernández Fasnath director general del Instituto Politécnico y ex secretario general ejecutivo de nuestra asociación de la NUYES doctor José María Antón muchas gracias doctor en mi participación de hoy por la mañana en la inauguración les compartimos una propuesta de agenda legislativa que ha venido trabajando la NUYES a lo largo de los años señalé que ante la heterogeneidad y complejidad de nuestro sistema de educación superior debemos responder conjuntamente para renovar el mecanismo de coordinación que le dé mayor viabilidad para ello se propone una revisión integral del marco jurídico que regula la educación superior en México ejercicio que incluiría las siguientes leyes la ley general de educación porque aun cuando establece la obligación del estado para promover y atender la educación superior es imprecisa en lo que se refiere a este nivel educativo y exige una redefinición de las reglas para el otorgamiento de los reconocimientos de validez oficial de estudios los REBOES que se ha mencionado a lo largo del foro así como mecanismos claros para la participación de proveedores de educación superior también extranjeros ley para la coordinación de la educación superior ya que no responde a los cambios jurídicos sociales tecnológicos y globales que en los últimos años ha sufrido la educación superior por lo que ha sido rebasada por otras prácticas y disposiciones normativas además no considera la posibilidad de esquemas de financiamiento plurianual para las instituciones públicas de educación superior como lo ha venido proponiendo la NUYES finalmente el marco jurídico que regula el ejercicio profesional resulta insuficiente porque aun cuando el artículo 5º constitucional faculta a las entidades federativas para determinar cuáles son las profesiones que requieren título para su ejercicio y la ley reglamentaria de dicho artículo lo hace respecto al ejercicio de las profesiones del Distrito Federal es omisa en cuanto a los procesos de certificación de los profesionistas así como imprecisa en el papel que podren jugar los colegios de profesionistas en la actualización y vigilancia del ejercicio profesional lo anterior es indispensable sin embargo igualmente tenemos una agenda que se ha venido trabajando en la NUYES como también les comenté en enero tuvimos una reunión con el pleno de la NUYES con el presidente de la república Enrique Peña Nieto y ahí se propuso llevar a cabo tres mesas de trabajo que iniciaron en el mes de marzo y que van muy avanzadas y yo quiero plantearles los avances que llevamos en los diferentes temas cobertura hay cuatro proyectos específicos financiamiento y transparencia tenemos tres específicos transparencia y rendición de cuentas dos en calidad hay siete propuestas y responsabilidad social también el tema de cobertura México como se ha mencionado tiene un bajo nivel de cobertura de educación superior que no favorece el desarrollo del país y el bienestar social de la población en el contexto mundial y latinoamericano nos situamos en una situación de baja cobertura 34.1% frente a países que han superado el umbral del 50% además existen desigualdades en la cobertura por región también se ha mencionado y por entidad federativa los casos extremos son 83% para la región metropolitana y 27% para la región sur mientras que 18 entidades federativas se encuentran por debajo del promedio nacional por otra parte los procesos de planeación de la expansión de la oferta de educación superior en los ámbitos federal estatal y municipal ha enfrentado problemas e insuficiencias las reformas estructurales y los actores rectos para la formación de recursos humanos de alto nivel plantean la necesidad de desarrollar estrategias innovadoras para la ampliación de la oferta el primer proyecto específico es un sistema nacional de planeación integral de la educación superior para concertar los mecanismos para operar un sistema nacional de planeación a nivel nacional y estatal que regule y oriente la expansión de la oferta educativa en las instituciones y subsistemas de educación superior para responder a las necesidades de desarrollo del país y de las regiones para esto tendríamos se propone el establecimiento del marco normativo de este sistema nacional de planeación integral de la educación superior la instalación de las instancias nacionales y estatales del sistema nacional de planeación integral de la educación superior segundo proyecto es un programa indicativo para la ampliación de la cobertura de educación superior para 2015 de 2015 a 2018 esto se propone elaborar un programa a cuatro años del ciclo escolar de 2015 a 2018 a 2019 a nivel nacional y en cada una de las entidades federativas para alcanzar la tasa bruta que está planteada en el plan nacional de desarrollo y en el programa sectorial de educación del 40% para esto se proponen documentos indicativos para la ampliación de la cobertura de educación superior y proyectos estatales para la ampliación de la cobertura de la educación superior en dicho periodo tercer proyecto es un sistema nacional de becas de educación superior esto se pretende ampliar la cobertura de becas en sus distintas modalidades para generar mejores condiciones a los estudiantes favoreciendo su aprendizaje y permanencia en las aulas en especial a los que se pertenecen a familias con ingresos ubicados en los primeros cuatro deciles de ingreso per cápita para esto tendría que ser un establecimiento de la normatividad del sistema nacional de becas que incluya metas estime recursos necesarios y cuente con mecanismos para la evaluación del impacto el siguiente proyecto es la creación de nuevas instituciones de educación superior o de nuevos campos dentro de las instituciones de educación superior bajo estándares internacionales de calidad crear estos nuevos campos para tener estas estrategias actualmente hay también muchos investigadores y personal preparados con maestrías y con doctorados que no tienen cabida instituciones de educación superior y esto sería sin duda algo muy importante dadas las reformas estructurales que ha aprobado el Congreso de la Unión para esto un documento con los estudios de factibilidad se propone un documento con los estudios de factibilidad y de oferta y demanda ubicación geográfica alineamientos de proyectos académicos instituciones participantes que tengan personalidad jurídica estimación de costos y fuentes de financiamiento todo esto que les digo es producto de las mesas que se instalaron en la NUYES las que ha participado la Secretaría de Educación Pública y las instituciones afiliadas a la asociación en el tema de financiamiento como un diagnóstico muy sucinto el acelerado crecimiento y diversificación de la educación superior pública ha generado un mayor grado de complejidad en los procesos anuales de programación presupuestación ejercicio y fiscalización de los recursos públicos que se destinan a las instituciones educativas el marco jurídico vigente resulta obsoleto y no otorga certidumbre jurídica al financiamiento obstaculizando los procesos de planeación educativa a mediano y largo plazo es imprecisa la corresponsabilidad y las obligaciones que competen a cada uno de los órdenes de gobierno en materia de asignación presupuestal además de que los criterios que la rigen no favorecen el establecimiento de sinergias y el alcance de objetivos comunes el presupuesto asignado para la operación ordinaria de las instituciones no ha observado un crecimiento proporcional a la expansión de la oferta que ha habido en las instituciones lo que ha generado una fuerte presión financiera en las instituciones e incertidumbre para el desarrollo sostenido de sus funciones académicas con elevados estándares de calidad y para la apertura de nuevos proyectos institucionales los fondos de financiamiento extraordinario se han visto limitados en su impacto por su inadecuada conceptualización y por la ausencia de un soporte jurídico que les asegure estabilidad y suficiencia presupuestaria puesto que pueden variar año con año diversas universidades públicas se enfrentan fuertes pasivos financieros derivados del crecimiento de la plantilla del personal y del pago de prestaciones laborales no reconocidas por la Secretaría de Educación Pública así como por los déficits derivados de los regímenes de pensiones y jubilaciones que es muy diverso en las instituciones de educación superior la certeza y la suficiencia financiera son condiciones necesarias para el desarrollo de la educación superior por lo cual nuestra asociación la NUYES ha propuesto a los poderes ejecutivo y legislativo llevar a cabo reformas legales y establecer nuevas políticas para el financiamiento con un enfoque plurianual el primer proyecto en este tema es la modernización del modelo de financiamiento para la educación superior con esto se busca asegurar una asignación suficiente y eficiente de recursos a las instituciones públicas de educación superior permitiéndoles realizar los procesos de planeación y desarrollo de capacidades requeridos para ofrecer una educación de calidad y responder a las necesidades del país esto tenemos pensados varios productos como sería la estimación de los recursos económicos para los distintos subsistemas públicos de educación superior tanto de carácter ordinario extraordinario y compensatorio requeridos para avanzar en la consecución de las metas nacionales en materia educativa bajo los principios de institucionalización suficiencia equidad transparencia corresponsabilidad y reconocimiento al desempeño institucional procurando un mayor equilibrio entre la proporción de las aportaciones de los distintos órdenes de gobierno propuesta de adecuación del convenio de apoyo financiero de las universidades públicas estatales de la Secretaría de Educación Pública y de las entidades federativas como ustedes saben cada entidad tiene un convenio financiero de apoyo financiero a fin de que responda a los planes de desarrollo institucional de las universidades públicas estatales refleje los costos reales que enfrentan las instituciones garantice el cumplimiento de los compromisos tripartitos y facilite los procesos de fiscalización de los recursos como tercer punto sería la propuesta de reformas al marco jurídico requeridos para dar certeza y estabilidad al financiamiento público de la educación superior con visión de estado como lo ha mencionado el senador Romero Hicks otro proyecto sería el programa de saneamiento financiero de las universidades públicas estatales es importante establecer mecanismos que permitan disminuir el déficit financiero de las universidades públicas estatales y resolver gradualmente los problemas estructurales que las aquejan hay varias instituciones que están en verdadera crisis en verdaderos déficits financieros para esto se propone la estimación de la composición y costo de las plantillas del personal académico y administrativo de las universidades públicas estatales no reconocidas por la Secretaría de Educación Pública a fin de establecer estrategias que permitan avanzar en la resolución del problema a mediano plazo de manera corresponsable propuestas de estrategias conjuntas entre las autoridades universitarias las representaciones sindicales y los distintos órdenes de gobierno y el otro proyecto sería la atención a la problemática de los sistemas de pensiones en las universidades públicas estatales en los demás temas ya me queda poco tiempo transparencia y rendición de cuentas pero si quisiera ahondar un poco en el tema de calidad de la educación superior la calidad se observa a partir de su pertinencia relevancia y capacidad innovadora para contribuir a la formación de profesionales capacitados que atiendan las necesidades de la sociedad en un entorno globalizado por casi tres décadas la evaluación ha constituido un eje fundamental de las políticas que orientan la calidad de la educación superior aunque se ha avanzado queda mucho por hacer y la capacidad del conjunto de las organizaciones evaluadoras es limitada para atender las necesidades de evaluación de todas las instituciones de educación superior que en conjunto ofrecen poco más de 31 mil programas educativos no obstante la evaluación es algo característico de la educación superior algo que se está proponiendo en la educación básica se viene trabajando desde hace varias décadas ya en educación superior y está muy arraigado en las instituciones adicionalmente se ha logrado la formación de evaluadores es decir de profesionales académicos con los conocimientos varios proyectos un sistema nacional de evaluación y acreditación de la educación superior para diseñar e implementar las políticas y la organización institucional para la evaluación y acreditación de la educación superior elaborar el diagnóstico y la propuesta para crear el sistema nacional de evaluación y acreditación de la educación superior aquí están de acuerdo todos los organismos evaluadores que actualmente existen en la creación de este sistema nacional de evaluación y acreditación de la educación superior un programa de formación y certificación de evaluadores para la constitución del Sistema Nacional de Pares Académicos y diseño de modelos con indicadores y criterios de evaluación que atiendan las diferentes naturalezas, fines y funciones de las instituciones de educación superior y las profesiones en los distintos subsistemas de educación superior, la creación del sistema de equivalencias y de revalidación que garantice la transferencia y reconocimiento de créditos educativos entre diferentes instituciones de educación superior, en la creación de un repositorio nacional de información sobre indicadores de la educación superior coordinado por la ANUYES y apoyado por la Universidad Nacional Autónoma de México que va muy avanzado en estos temas y que nos ha ofrecido todo el apoyo, desde acá un reconocimiento y agradecimiento al rector Narro. Y el proyecto 6, la creación del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Carrera Académica en Educación Superior y finalmente la responsabilidad social que es un tema fundamental. Aquí se ha hablado de que la UNESCO define a la responsabilidad social como uno de los retos globales de la educación superior y considera las dimensiones para su instrumentación. Finalmente, para cerrar y para concluir, hablar en la ANUYES de los niveles mínimos básicos que deben tener los alumnos, lo dijo la doctora Blanca Heredia, en temas fundamentales como son matemáticas, lenguaje y ciencia mínimos para poder ingresar a la educación superior como un igualador de oportunidades. Y se ha dicho también, lo dijo el rector del Tecnológico de Monterrey, enseñar a los jóvenes a pensar, como lo dijo también alguno de los senadores, aprender, aprender y yo diría también aprender a desaprender, desaprender, porque hay muchas cosas que se tienen que desaprender por todos los avances tecnológicos y el impacto de las humanidades y de las ciencias sociales. ANUYES tenemos un documento que los invito a consultar en la página electrónica que se presentó al presidente de la República siendo candidato, a los cuatro candidatos, una reunión en su momento, se llama Inclusión con Responsabilidad Social y ahí habla de los temas precisamente de la responsabilidad y de la corresponsabilidad social. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias al maestro Jaime Valls. Y también yo creo que nos comunica buenas noticias sobre medidas que están tomando en la ANUYES, estas mesas que se han instalado para discutir los problemas centrales de la educación superior. Es una buena noticia que se haga de una manera colegiada y que se atiendan estos problemas que, como decíamos, nos vienen preocupando ya desde hace muchos años. Interesante también que en la mesa se encuentran representantes de dos gremios o de dos asociaciones importantes de las universidades del país y de las instituciones de educación superior y que podrían también comenzarse a dialogar sobre lo que necesitamos hacer de manera conjunta para enfrentar los retos. Algunos elementos de los que ya se plantea en estas mesas instaladas de la ANUYES empiezan también a buscar respuestas para esta agenda de la que decimos que es necesario, digamos, puntear al menos en un evento como este. Se preguntaba el maestro de la FIMPES, ¿qué viene después de estos eventos? Bueno, podría ser estos diálogos con migas a conformar esa agenda. Se hacían algunos señalamientos, Blanca Heredia, en concreto, sobre el financiamiento de las universidades y sobre el saneamiento de esas finanzas. Qué interesante que es justamente uno de los temas que están abordando en estas mesas y de las que esperamos tener noticias pronto y también ver cuáles son las medidas que se van a tomar. Sobre el tema de la cobertura, nuevamente aparece. Interesante que ya se hace un análisis por sectores y por regiones del país y saber que la cobertura no es pareja y estas grandes desigualdades que caracterizan a México en muchos sentidos también están presentes en educación superior y que es uno de los puntos a atender. No verlo solamente como promedio, sino ver las particularidades y nos comunica que así se está haciendo. Y por supuesto el tema de calidad, el tema de calidad que es un tema que nos preocupa, mirarlo desde la pertinencia, desde la innovación. Es interesante un punto que nos ponía sobre la mesa Blanca Heredia, sobre la necesidad de atender los déficits que tienen los estudiantes cuando llegan a la universidad y a lo mejor es posible que por la rapidez con la que le pedimos al maestro Valls que presentara todos los trabajos que se están haciendo, queda un poco al margen todo el tema de la pedagogía, los procesos de enseñanza y aprendizaje, la innovación no solo vista como este producto hacia afuera de las universidades y lo que podemos dar, entregar a la sociedad en general, sino también la innovación interna y la innovación en métodos, en modelos y en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ya ha sido muy diagnosticado, que prevalece en modelos tradicionales, que no estamos formando los recursos que necesitamos. Y a lo mejor también habría que decir yo, ahí un poco como decía otro colega, metiendo la cuchara, creo que es un elemento fundamental y que calidad, sin tomar en cuenta esos modelos que están operando en nuestros salones, en nuestras aulas universitarias, ahí vamos a quedar, digamos, que un poquito coja la mesa y que yo creo que es momento también de darle el tratamiento que merece como parte de la calidad. Pero bueno, trabajos que son muy interesantes, trabajos que son muy promisorios, de los que, repito, queremos tener noticias pronto, ojalá que se concreten en una agenda pertinente para afrontar los retos que tenemos en este momento en la educación superior. Muchas gracias al maestro Jaime Valls. Y vamos a dar la palabra al doctor Enrique Fernández Fasnat. Ya nos hacían favor de presentarlo, sabemos, es el actual director general del Instituto Politécnico Nacional y anterior secretario general ejecutivo de la NUIES, justamente. Enrique Fernández Fasnat tiene la licenciatura en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Poli, como debe ser para poder ser director del Poli, y maestría en División de Ciencias Básicas en la UAM Iztapalapa, de la que también fue rector, ¿verdad?, de la UAM. Y tiene doctorado en Química por la UNAM. Bienvenido, doctor, y tiene usted la palabra. Muchas gracias, me da muchísimo gusto poder participar en este foro. Quisiera, en primer lugar, agradecer a los senadores Juan Carlos Romero y al senador Almosillo la invitación para participar en este evento. Ser, en este caso, creo que el antepenúltimo, ¿no?, porque tú eres el último. No, el penúltimo, soy el penúltimo, efectivamente. A veces es mejor ser el último. Pero siempre, ¿quiere usted ser senador o qué? No, 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 ahora sí que para nada. Pero bueno, ser el penúltimo no está tan mal, porque ya participaron algunos, ya dejaron algunas cosas y uno puede, ahora sí que apoyarse en esas cosas para hablar de otras. Yo quiero decirles, tengo un texto preparado que con mucho gusto le dejo al Senado para que para cualquier propósito posterior lo pueda utilizar. Pues yo quisiera, digamos, hacer un, digamos, un recuento de los retos de la educación superior en México, como yo los veo, y lo voy a circunscribir básicamente a dos. Y bueno, se puede pensar, hijo, los dos son muy poquitos, sí, pero es que de esos dos surgen una cantidad de cosas impresionantes. Y voy a referirme a los tres últimos sexenios. Los tres últimos sexenios, el programa especial de educación habla de cobertura y de calidad, básicamente, de esos dos elementos. Hay países como Brasil, particularmente, que habla de los mismos retos, igual exactamente, nada más que los pone al revés, y a mí sí me gustaría que en México se pusieran al revés, o sea, se pusieran primero la calidad y luego la cobertura. No porque la cobertura no sea importante, la cobertura es importantísima, pero la verdad es que creo que en aras de mejorar nuestros números de cobertura, le hemos restado atención al tema de la calidad. Esa es mi visión, como, digamos, como interesado en la educación superior de este país. El tema de la cobertura, ya se ha dicho, no hay que decir mucho más. No solamente se refiere a mejorarla en todos los rincones del país, sino mirar hacia las asimetrías, las asimetrías que son importantísimas. Yo no sé si con esta definición de zonas geográficas que se ha hecho recientemente, pudiese pensarse que, digamos, sirviera de base esta definición para mejorar la cobertura en aquellos estados más desfavorecidos, y me refiero, por supuesto, a los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, e incluso podría hablar del estado de Guanajuato, que también tiene una tasa de cobertura por debajo del promedio. La cobertura, por supuesto, yo la asocio con temas como la inclusión y la equidad. Todos los mexicanos debieran tener las mismas oportunidades de cursar estudios de educación superior, y para eso se requiere tomar en cuenta las diferencias sociales entre unos y otros, y en ese sentido necesariamente tenemos que pensar en programas de becas. Yo en lo personal considero que de las políticas públicas que se han implantado en los últimos muchos años ya, en las, digamos, las últimas de 1990 por acá, casi son tres décadas y fracción, los programas de becas, las becas de educación superior, yo considero que ha sido la política pública más exitosa de todas las que en su momento se implantaron. Yo creo que sí es necesario que pasemos de pensar en crear instituciones pequeñas, atomizadas por todo el país, a la idea de crear más grandes instituciones. Sabemos, por ejemplo, lo que pasa en la zona metropolitana, en la Ciudad de México, en la que no sólo lo sabemos, lo sufrimos cada año, que los jóvenes quieren ir hablando de instituciones públicas, a la UNAM o al Politécnico o a la UAM, y hay otras opciones, pero simplemente no se mira esas opciones, y las presiones hacia estas instituciones cada vez son mayores. Yo creo que sí se debiera reflexionar sobre la creación de otras grandes instituciones. Hablando de cobertura, yo quisiera referirme, así muy de pasada, a la educación particular. Yo lo decía como secretario general de la NUYES, no se puede soslayar de ninguna manera que la educación particular en México, hablando de educación superior, atiende a un tercio de la matrícula, y eso tiene un valor importante. No hablo de los números que ya habló Rodrigo Guerra, en cuanto al ahorro que le representa al gobierno federal, el que haya instituciones particulares. En fin, dejo ahí un poco el tema de la cobertura y me voy a meter más al tema de la calidad. ¿Con qué conceptos asocio yo la calidad? Pues desde luego y en primer lugar, ya se mencionó, con la pertinencia. Y la pertinencia básicamente para mí implica que los jóvenes deben tener las capacidades que se requieren para que puedan conseguir un empleo. Las instituciones de educación superior no son generadoras de empleo, pero sí son generadoras de gente con capacidades para poder conseguir un empleo. Pertinencia también quiere decir que la investigación y el desarrollo tecnológico que se lleva a cabo en las instituciones debe ser pertinente. Pertinente, económica y socialmente, por supuesto, porque no quiero dejar de lado a las, digamos, a las humanidades y a las ciencias sociales que mucho contribuyen al desarrollo del país. Calidad pasa por la calidad y estabilidad de los profesores. Tenemos problemas en relación a los profesores, ya se ha mencionado, nuestras plantas académicas se han envejecido, tenemos cuellos de botella importantes en las universidades públicas, sobre todo, que nos impiden renovar la planta académica. Esto en virtud del desgaste de las políticas públicas que surgieron en algún momento en el país, como el tema de los estímulos a la productividad, vamos a decir, que impiden que los profesores, digamos, puedan tener un retiro digno. Creo que este, para mí en lo personal, y lo veo desde el punto de vista del Politécnico, es el problema estructural más serio que tienen las instituciones públicas de educación superior y algo hay que hacer al respecto. Desde luego, si hablamos de calidad, pienso en la pertinencia a los planes y programas de estudio y el énfasis que debe haber hacia la formación por encima de la información. Y lo dejo ahí, formación integral. Hay mucho trabajo hecho al respecto. Incluso en México hay un tuning para hablar de este proyecto de establecer las competencias básicas. Hay un tuning latinoamericano. Ese timbre es para mí, ¿no? ¿Verdad? Espero que no. Espero que no sea una alarma de temblor. Cuando hablamos de calidad, por supuesto, hablamos del lado de las instituciones en general, del tema de los revoes. El país tiene que revisar cómo está otorgando revoes a las instituciones. Tenemos grandes instituciones particulares de educación superior, sobre todo las, y no es porque esté aquí mi amigo Rodrigo Guerra, las que están afiliadas a FIMPEX, pero también tenemos una cantidad importante de instituciones de dudosa calidad. Y no porque no sean instituciones de investigación, sino por, no sé, la calidad de sus programas, digamos que la calidad de los insumos. Cuando hablamos de calidad, hablamos de infraestructura también. Y si hablamos de infraestructura, necesariamente tenemos que hablar de financiamiento, pero me voy a referir hacia el final, hacia esto. Hablamos, sí, de acreditación y de certificación. Yo desde la NUYES ya señalaba que nuestro sistema de, digamos, de acreditación y certificación de las universidades tiene que repensarse. Si tenemos tres mil instituciones de educación superior, como ya se decía, pues ¿cuántos les gusta que tengamos de programas educativos en México? Vaya, treinta y un mil. Y nuestro sistema es de ir acreditando uno por uno. Se pueden ustedes imaginar lo que nos, vaya, nunca lo vamos a conseguir. Eso ya desde ahorita yo les puedo vaticinar que nunca lo vamos a conseguir. Entonces, sí necesitamos repensar esos temas. Yo soy más partidario de una acreditación institucional o a lo mejor incluso por escuela o por facultad, en función de cómo están armadas estas para llevar a cabo su trabajo, más que el que vayamos uno por uno de los programas educativos. Yo sé que en otros países, por ejemplo en España, y aquí me podrá corregir nuestro invitado, pero pues tienen el tema de las titulaciones. Entonces, está muy regulado el tema de que no prolifere demasiado el número de programas educativos. Sí, sí, las metodologías de evaluación y acreditación, pues sí son de programa por programa, pero con una cantidad de matices. Voy al tema de las… Tenemos que cambiar, como ya decía, las políticas públicas. En Anuye se trabajó un proyecto, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, ¿saben de qué año es? En 1978. En 1978 y no le hemos metido la mano para nada. Necesitamos lo que nosotros señalamos, y yo ahora sí que por pura congruencia con mi paso por la Secretaría General de la Anuye, lo tengo que decir, una ley para la coordinación, evaluación y financiamiento de la Educación Superior. O sea, que abarque todos estos temas. Es un asunto… Hay un proyecto, es un asunto a discutir. Yo creo que la NUYES puede ser un muy buen vehículo para eventualmente revisar esta cuestión y hacer una propuesta concreta. Desde luego, yo estoy por el financiamiento plurianual, pero no sin compromiso para las instituciones. Las instituciones tienen que comprometerse… Ahí viene el anuncio del tiempo. Me tengo que aportar. Las instituciones tienen que comprometerse, por supuesto, a utilizar de manera transparente y a rendir cuentas por los recursos que reciben. El Estado tiene la obligación de financiar la Educación Superior Pública. Las universidades tienen la responsabilidad de mejorar sus capacidades y en la medida de ellas conseguir mayores recursos propios. Eso yo pienso que sin duda debe hacerse. Pero también hay una responsabilidad que tenemos las instituciones públicas y es la de optimizar el uso de nuestros recursos. Y me refiero al tema, por ejemplo, de la utilización de la planta física de las instituciones. Porque es muy fácil decir, no, pues necesito otro campus, otra unidad, no, pero solo tengo cursos en la mañana, por ejemplo. Entonces, tenemos que buscar la manera de optimizar el uso de la planta. Desde luego, eso implica más profesores y más equipamiento y demás, y por supuesto, eso requiere de mayor financiamiento. Si hablamos de financiamiento plurianual, y ya voy a terminar, lo prometo, es que las universidades deben tener planes de mediano y largo plazo. Si no, vaya. Porque ahora sí que la queja de las universidades en cuanto a no tener presupuestos plurianuales, pues es en el sentido de que eso impide pensar hacia adelante. Pero yo diría que las universidades podemos pagar por ver, de hecho lo hemos hecho. Si vamos a planear a 10 años, a 5 o 10 años, y entonces vamos a presentar qué es lo que en términos de recursos necesitamos. En fin, son muchos temas, de hecho una tíntesis demasiado apretada quizá, pero en fin, espero que ahora que oigamos al senador, nos resuelva todo lo que estamos planteando. Gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Fernández Fasnach. Efectivamente, hace un recuento de los retos persistentes que nos ayuda, y vemos la cobertura y la calidad. Interesante este punto sobre calidad, que dice ponerlo en primer lugar, porque ciertamente desde que vivimos la masificación en educación a finales de los 70, cuando nuestras aulas se llenaron, el tema de la calidad quedó, digamos que débil, por una ambición de querer dar la cobertura a los jóvenes que demandaban educación. Y es un tema que venimos arrastrando entonces desde ya varias décadas. Ponerlo en primer lugar parece que suena razonable, sin por supuesto restar importancia a la cobertura de la que se ha venido hablando. Como política pública exitosa nos recuerda el tema de las becas, que eso ha posibilitado también que muchos jóvenes de escasos recursos lleguen a las universidades. Y ya también nos decía el maestro Jaime Valls, que es un tema que sigue vigente, que se sigue dando prioridad a los jóvenes que provienen de los primeros deciles, cosa que en honor a la justicia educativa es importante que se mantenga y el reconocimiento que hace el doctor Fernández es importante, sobre calidad, pertinencia y generación de capacidades y el tema de formación, la formación integral de la que ya hablaba el rector del TEC, pero la formación sobre la información, y eso nuevamente remite al tema de qué pasa en los procesos educativos y tendría que colocarse. Y finalmente el tema de la ley de educación superior, que también por fortuna se está tomando en cuenta en las mesas de trabajo de la NUYES, pero que ciertamente es una ley que no tiene vigencia, es una ley obsoleta que deja de lado una serie de situaciones que presentamos cotidianamente en la educación superior, como es el tema de evaluación, de regulación de calidad y por supuesto el de financiamiento, que se pronuncia el doctor por un financiamiento plurianual que ya la NUYES desde hace varios años ha venido, digamos, promoviendo, ojalá que se pueda concretar, por supuesto ligado a este financiamiento plurianual al ejercicio de rendición de cuentas y transparencia que es fundamental para que estas finanzas públicas funcionen de la manera más adecuada. Muchas gracias al doctor Fernández Fasnach por sus reflexiones y finalmente vamos a dar la palabra al senador Juan Carlos Romero Hicks, que queda al final por ser nuestro anfitrión. Nuevamente le agradecemos a él y al senador Carlos Hermosillo haber organizado este evento. Y paso a hacer una brevísima presentación, requiere poca presentación el senador. Fue director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de CONACYT entre 2006 y 2011. Interesante experiencia porque justamente es una de las materias de las que hemos estado hablando el día de hoy, la impulso de la ciencia y la tecnología. Es miembro activo del PAN, fue gobernador de Guanajuato y actualmente presidente de la Comisión de Educación del Senado, como hemos dicho, pero además de ello participa en diversas comisiones dentro del Senado. Tiene una maestría en Ciencias Sociales y una maestría en Administración de Negocios. Y me equivoqué, gracias por hacerme la corrección. Es el senador Víctor Hermosillo. Usted disculpe, senador. Muchas gracias por la invitación. Cedo la palabra entonces al senador Juan Carlos Romero Hicks. Muchas gracias al resto fiel que nos acompaña todavía a esta hora y saludo a los alumnos que están en el patio. Un saludo aquí a todos ellos por su paciencia y su perseverancia. Soy el decimoquinto panelista. Y tenemos tres personas que han hecho una colaboración muy importante para moderar. Conrad Adenauer en alguna ocasión reflexionaba que todos tenemos o vivimos bajo el mismo cielo, pero no tenemos el mismo horizonte. Y ese es el México que nos tocó vivir, de luces y de sombras. Y frente a la realidad que flagela y los sueños que quisiéramos que emergieran en cada momento, tenemos muchos retos por atender, que es lo que este foro, con la gran iniciativa y visión de don Víctor Mosillo y Celada, ha venido atendiendo. En el mundo académico no puede haber conclusiones, porque entonces el pensamiento se detendría. Lo que hay punto y seguido, punto y aparte, y construcción de nuevos escenarios. Hemos escuchado, y esa es la maravilla del mundo universitario, diferentes visiones. Porque el reto del universitario consiste precisamente en pensar en lo que nadie ha pensado. Hans Krebs, premio Nobel de Medicina, 1953. Y frente a todo esto que hemos considerado, quiero que pensemos en la inercia que llevamos y en los pendientes de futuro que habría que construir. ¿Qué es la universidad? Una institución en donde se crea, se comunica y se adquiere el conocimiento. Todos los países que han hecho algo razonable para su desarrollo, han podido construir una cadena virtuosa de educación, ciencia, tecnología e innovación. Las universidades tienen tres misiones, docencia, investigación y extensión. Hoy la reflexión se ha dirigido preponderantemente a la docencia. Y para ello se les ha dotado de varias características muy importantes. Una de ellas es la libertad académica. Y necesitamos preguntarnos si el modelo educativo del no sistema de educación superior, porque no tenemos un sistema de educación superior, está funcionando o no está funcionando. Y desde el punto de vista de políticas públicas y de legislación, ¿qué es lo que se requeriría hacer? Hace rato recordaba una frase de Tácito y Tácito señala que cuanto más corrupto es el Estado, más leyes requiere. Pues en México, ¿cuál es el marco jurídico de la educación superior? Tenemos una ley general de educación que aborda de manera muy incipiente el tema de educación superior y que en los últimos 20 años se ha cambiado más de 200 ocasiones. Si por ley se tratara, el país estaría sobre resuelto. Y al extremo, lo que comentaba don Enrique Fernández y ha referido también don Jaime Valls, está esta ley de coordinación de educación superior, que es del 29 de diciembre de 1978. Estaba en el mando del Ejecutivo el presidente López Portillo. Han basado seis presidentes y ¿saben cuántas veces se ha cambiado esa ley? Cero. Entonces, tenemos un mundo por construir. Estas mesas de las que la NUYES ha venido reflexionando, una para temas de financiamiento, otra para calidad de evaluación e internalización y una tercera para el tema de legislación, nos dan esa oportunidad. Y aprovechando que están aquí los representantes de las instituciones, ANUYES, FINPES, el señor director del Politécnico Virtual Educa, yo quisiera sugerir y proponer que construyamos esa agenda normativa. No los invitamos con engaños, los invitamos para poder platicar con ustedes cómo es que se puede resolver este aspecto. porque en materia de legislación hay situaciones que no están debidamente integradas. El tema de la evaluación, el tema de la calidad, los reconocimientos de valididad oficial. Para los que hayan tenido la oportunidad de estudiar fuera del país, las rivalizaciones para quien estudia en extranjero son de seis velocidades, lento, más lento, parado, en reversa, dormido y muerto. Son de esquizofrenia, porque le pedimos a un alumno, y aquí hay varios que estudiaron fuera del país, que vaya a una universidad local para que equipare su plan de estudios y si se asemeja al 70%, la Secretaría de Educación lo puede tomar en cuenta. Si hubiera coincidencia el plan de estudios, para mí sería alarmante, sospechoso e indeseable, porque iríamos contra el principio de libertad académica. ¿Qué se espera de una universidad? Excelencia académica y pertinencia social. Y eso tiene que buscar entender la prioridad como divisa y no como mal tolerado, en un sano principio de libertad académica. En este foro, don Víctor y su equipo, a quien reconozco su gran trabajo, buscaron incluir las visiones de diferentes instituciones, desde las grandes sociedades públicas del país, el Politécnico, el Museo de Guadalajara, por mencionar algunas de ellas, y algunas de las particulares que con polvos, odio y lágrimas han venido construyendo las cosas. En los diálogos que hemos tenido con los rectores, hemos escuchado que están preocupados por varios aspectos, por ejemplo, uno, el modelo académico. Y cuando empezamos con el modelo académico, hay imposiciones en lugar de libertades. Dos, los trazos de nuevos planes de desarrollo institucional. Tres, el aspecto de las estructuras organizacionales. Y finalmente, cómo construir comunidad. Y algo que a nosotros nos preocupa, y lo digo como senador de la República y presidente de la Comisión de Educación, es que no hemos logrado ubicar en la agenda pública del gobierno federal, y agradezco su presencia al inicio del evento, la importancia de construir entre todos cómo hacerlo. Por supuesto que no le toca al Senado resolverlo, sin embargo, sí podemos participar. Hoy se han dado cifras, se han hecho comentarios, se han expresado puntos de vista hasta contradictorios. Voy a por un ejemplo. El tema de los números. Y para esto, tanto la CEP como la NUYES tienen números muy importantes. Y Benjamín de Israel, y diría que hay tres tipos de mentiras. Las pequeñas, las grandes y las estadísticas. Está el tema, por ejemplo, del costo por alumno. Y lo había comentado hace un momento, por ejemplo, con don Jaime Valls. Depende de cómo se integra la fórmula para eso. De repente se dijo, la universidad, la máxima casa de estudios, tiene un costo por alumno de 100 mil. Para verificaciones, ellos señalan que el costo por alumno en la universidad de costos superiores es de 67 mil y en PREP es de 43 mil. Pero más allá de estas cifras, lo importante es, ¿para qué? ¿Qué tipo de universidad queremos en este país? ¿Qué tipo de egresado queremos en este país? ¿Qué tipo de profesor es el que va a resolver los temas que hoy necesitamos urgentemente atender? ¿Qué le dice la universidad mexicana al tema de la pobreza y la desigualdad? ¿Qué le dice a la inseguridad y al Estado de Derecho o al Estado de Chueco, como diría Gabriel Zahid? ¿Qué le dice para resolver el tema del desarrollo económico y el ingreso familiar al medio ambiente y tantas cosas? Porque en la universidad no hay temas prohibidos. La sola palabra nos lo dice. Es la universalidad de todas las formas. Por eso, hoy celebro y reconozco la presencia de cada uno de ustedes, porque sí creo que uno de los retos, aparte de contribuir en política pública, y les extendemos la mano a las instituciones aquí presentes, es que hablemos de una nueva ley de educación superior y o una ley de la educación que contenga el espacio al que me he venido refiriendo. Dicho esto, yo quisiera agradecerles a todos su presencia y entiendo que don Víctor, que es el principal convocante, nos hará algunos comentarios. ¿Qué es la universidad? Yo se lo escuché en alguna ocasión al presidente Patricio Elwin y me fascina citarlo y decía el presidente Elwin chileno, la universidad es el lugar social de la verdad, donde se cultivan el arte, la ciencia y las humanidades sin segundas intenciones. Es esa, es la caja de resonancia donde nosotros asumimos la capacidad de pensar, la capacidad de sentir y la capacidad de usar libertad y verdad para comprometernos. Muchas gracias por estar aquí, Leedri. Muchas gracias al senador Romero Hicks. Después de tan espléndidas palabras, no me atrevo a hacer un resumen, pero sí quisiera reconocer públicamente la importancia de la invitación que nos hace a todas y todos a participar en los diálogos y en los debates que puedan nutrir la agenda para la construcción de los temas de importancia en la educación superior, no solamente desde la normatividad o desde la legislación, sino en general sobre qué tipo de educación necesitamos para la sociedad que queremos construir y eso es un diálogo en el que todos académicos, no académicos, público en general, funcionarios de las principales instituciones, académicos, estudiantes y por supuesto legisladores y servidores públicos estamos todos llamados a cooperar. Qué bueno que esa invitación venga desde la presidencia de la Comisión de Educación del Senado y bueno, nos sentimos entonces convocados y allí quisiéramos estar. Muchas gracias a esta espléndida mesa por las reflexiones y el análisis que se ha hecho y bueno, damos entonces por cerrada la tercera mesa sobre la agenda y los retos. Muchas gracias. Bueno, seré muy breve, digo, en primer lugar agradecemos la cooperación de todos nuestros ponentes, digo, sin ustedes pues esto no hubiera sido nada. Realmente tuvimos ponentes de muy alto nivel y tan es así que vean que el público aquí está y también está allá arriba. Esto lo hicimos para crear inquietud porque si en algo debe haber inquietud es en el conocimiento y nuestro país ahorita está precisamente y todo el mundo en una situación de total revolución del conocimiento. a veces a veces las universidades tienen miedo de eso también, esos grandes centros del saber se ven agitados por nuevos sistemas de educación. Digo, lo que puede uno aprender a través de una maquinita de estas que todos traen en la mano es infinito a lo que se podía hacer hace 20 años, pero también puede servir mucho para bien o mucho para mal. Creo yo que eso son la situación de ver, sacarle las cosas tecnológicas el mejor fruto para todos. Y si algo necesita México es precisamente una transformación educativa desde valores humanos, compromiso, conocimiento, reto al futuro y sobre todo seguir estudiando día con día. Nunca se puede terminar de estudiar y menos en estos tiempos. Nuestro país requiere mucho de los que estamos en la educación. Nosotros en la Comisión de Educación tenemos un gran reto, un gran reto que nos tarda mucho todavía por resolver, no lo vamos a resolver nosotros, sino lo que queremos es impulsar una agenda que siga después de modernizar leyes, pero la modernización de las leyes no la podemos hacer sin los actores y los actores precisamente son ustedes, los profesores, los rectores, las personas que tienen por parte del gobierno también la obligación y el deber precisamente de dirigir la educación y pues todos estamos en el mismo barco que es nuestro país y muchas gracias por estar aquí y la paciencia que tuvieron. aplausos